¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva temporada de Sub News llena de sorpresas que nos tiene preparado este 2015. Así que ya no esperamos más y partimos con este noticiero. Y comenzamos con importantes noticias para Startup Chile Alumni. Se trata de Midgame, un emprendimiento colombiano que fue parte de la generación 9 de Startup Chile. La empresa fundada por dos personas que vienen desde Colombia, como ya fue mencionado, fueron seleccionados para ser parte de Y Combinator, logrando una inversión de 120.000 dólares. Ahora las compañías se trasladarán a Silicon Valley para ser parte del proceso de aceleración de tres meses para terminar con un Demo Day. Felicitaciones entonces a Carlos Saavedra y Andrés Díaz, los fundadores de The Midgame, por este tremendo logro. Y pasamos a otros temas porque la semana recién pasada, la nueva generación de Startup Chile, es decir, la número 12, aterrizó en nuestro país. Los emprendedores fueron seleccionados después de batir el récord del periodo con más postulaciones, llegando a más de 2.400. La bienvenida estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien destacó la importancia y la innovación en nuestro país. Entre los países más destacados de esta ronda está Estados Unidos con un 21%, Chile con un 20% y Argentina con un 14%. Con esta ronda entonces Startup Chile llega a más de 1.000 emprendimientos apoyados, oportunidad que también sirvió para celebrar los 5 años del programa. La fiesta tuvo lugar en Valparaíso donde también se realizó un Treasure Hunt con los recién llegados al país. Y esta semana Startup Chile estará presente en uno de los festivales de innovación más importantes del mundo. Se trata de South by Southwest, que se realizará en las ciudades Austin, en Estados Unidos. Sebastián Vidal, director ejecutivo del programa, como ya le mencionamos, y Ángeles Navarro, directora de Alianzas, estarán liderando dos paneles. Uno sobre las experiencias tras la construcción de un ecosistema de emprendimiento y otro que hablará sobre la democratización de este mismo tema, el emprendimiento. Los hashtags oficiales para estos paneles los puedes ver ahora en pantalla y así te invitamos a que sigas su desarrollo en las redes sociales. Y ya llegamos al final de este capítulo. Recuerda compartir este programa en tus redes sociales. Nosotros nos reencontramos la próxima semana entonces en una nueva edición de Subnews. Chau. Chau.